¿Cómo fue el cambio de prioridades a partir de la pandemia? Yo diría que muchas prioridades no cambiaron porque siempre nos siguieron ocupando los que en peor situación estaban. En verdad todas las medidas que tomamos tuvieron básicamente siempre el objetivo de atender a los que peor estaban. Esto significaba cuidar a los barrios más desprotegidos y a los mayores adultos. Yo diría que esa es una prioridad que desde el primer día vengo marcando. Los más desprotegidos porque el riesgo de infección en los barrios populosos, en los trenes, en el transporte público, bueno, es mucho mayor. Y los mayores adultos, porque los mayores adultos corren más riesgos por sus condiciones físicas. ¿En dónde pudo haber cambiado las prioridades? Seguramente en pensar, en repensar la negociación con la deuda, que seguramente ahora tendremos una nueva realidad, porque... Ese fue el eje de los primeros dos meses. Exactamente, exactamente. Yo diría que eso pasó a otro plano, no sé a qué nivel, al segundo o al tercero, pero la verdad es que eso pasó a otro plano. Ya la cuestión fiscal, que a mí siempre me preocupó, soy un discípulo de Néstor, con lo cual la cuestión fiscal me preocupó siempre, y la verdad eso también pasó a un segundo plano. Pero eso es producto de que no sé si cambié yo las prioridades, es que el mundo cambió sus prioridades. Sí, claro. Ese es el motivo. Y después la prioridad uno fue la salud, la salud, cómo cuidar la salud. Y cómo poner en pie un sistema de salud que había sido muy maltratado durante los cuatro años previos. Porque no era que solamente el Ministerio de Salud pasó a ser secretaría, era que se habían roto los planes de vacunación, era que había millones de vacunas abandonadas en la aduana, eran hospitales para inaugurar, que no se inauguraron porque alguien pensó que no eran necesarios hospitales en Buenos Aires. Y que fueron canibalizados. Y muchos de ellos fueron canibalizados. Y entonces es poner de pie todo eso, todo eso. Yo diría que con la pandemia la prioridad fue la salud, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pero siempre partiendo de la premisa de los que están más débiles, que son los que más en riesgo están. Ahora, durante los cuatro años de Macri se cayó uno de los mitos fundamentales del monetarismo. Porque no es que emitieron menos, redujeron en términos nominales la base monetaria y a pesar de eso tuvieron la inflación más alta en 30 años. Sin embargo hay otro mito, la otra cara de la moneda, que es qué pasa cuando se incrementa la emisión. Y hay muchos lenguaraces del neoliberalismo que están vaticinando un incremento muy fuerte de la inflación. ¿Qué pensás que va a pasar y cómo te paras frente a esa posibilidad? Lo primero que entiendo es que tengo que seguir haciendo funcionar la economía y no hacerle faltar dinero a nadie. Con lo cual esa es la prioridad. Ahora, eso supone en alguna medida emisión de moneda y desde otra perspectiva un mayor déficit fiscal. Las dos cosas van a ocurrir. Ahora, en un escenario mundial, ¿qué cómo va a ser? Va a ser un escenario mundial donde el comercio exterior se caiga, la demanda externa caiga, las exportaciones caigan, la demanda interna caiga. Porque de hecho todos estamos recaudando la mitad de lo que recaudamos habitualmente en un mes de marzo. ¿Y qué fue lo que nos pasó? Y que la gente hace días que nos hará comprar cosas. Entonces, yo digo que hay una serie de paradigmas o de dogmas, si querés, del neoliberalismo, que se han ido al diablo. Y el primero que lo entiende, creo yo, son los más inteligentes del neoliberalismo, es decir, los que tienen alguna capacidad crítica sobre los dogmas. Por ejemplo, en la reunión del G20, yo reconozco que tengo por ella un respeto singular y me parece que tiene que ver con su formación personal en Bulgaria. Pero es muy interesante escuchar a la directora ejecutiva del fondo decir que el fondo debe prepararse para asistir económicamente a las economías más afectadas en la pandemia y a las más empobrecidas y endeudadas. Pero además lo hace no proponiendo dar crédito, sino ampliar la base de lo que llaman los derechos especiales de giros, que es dinero de los que se pueden disponer sin que eso sea un crédito. Entonces, es casi como un subsidio que el Fondo Monetario le ofrece a los que lo necesitan. Eso lo planteó en la reunión del G20. Y a mí me pareció... ¿Cuánto le correspondería a la Argentina? Porque eso proporciona... Hoy en día creo que son 3.500 millones, pero ella habló de ampliar... De dólares, ¿no? Pero ella habló de ampliarlos y ofrecerlos a la comunidad internacional. Entonces, esto, en una situación como la que vivimos, es muy raro pensar que lo puede decir un director ejecutivo del Fondo Monetario. Es muy raro. Es muy raro pensar que el Banco Central Europeo rompa la regla fiscal, lo llamo la regla fiscal, que dice que nadie puede tener un déficit fiscal superior al 1%. Es que el mundo ha cambiado. Porque cuando uno revisa el mundo, que es un mundo que desde hace 30, 40 años, entre comillas, crece sobre la base de la especulación financiera, lo que uno descubre es que un virus microscópico puede terminar con todo en 10 segundos. Que el capitalismo se desvanece si los consumidores se mueren. Y que la empresa solo vale si los consumidores consumen. Y entonces toda esa lógica de especulación financiera, de ir a las bolsas, de jugar a las acciones, se desmorona en dos minutos. Y una empresa que valía una millonada de dólares, de repente, vale mucho menos. Bueno, eso nos afecta también a nosotros. Porque somos parte de esa lógica global, ¿no? Nuestra YPF. Somos parte de esa lógica global. En algún momento de las últimas dos semanas, pasó a tener una capitalización de 1.500 millones de dólares. Claro, eso pasa porque somos parte de una economía global. Pero la economía global tiene que repensar esto. Porque la verdad, ¿cuál es el precio real de esas empresas? Esta es la pregunta. ¿El precio real se parece más al de ahora o era el que había antes? Producto de la especulación. Bueno, esas son cosas que tendríamos que pensar, ponernos a plantear. Ahora, me parece que además, con esto termino Horacio, hay un elemento que por ahí soy muy optimista, pero me parece que hay dos elementos que aparecen en el escenario en un mundo que no lo trataba. Uno, el rol del Estado. ¿Qué hace el Estado y qué es el Estado en estas condiciones? Porque cuando uno revisa cómo ha funcionado, por ejemplo, en materia de salud, en el mundo desarrollado, uno se da cuenta de las consecuencias que se viven. Y entonces, por ejemplo, uno se da cuenta que allí, donde la salud se privatizó toda, la pandemia avanza escalofriante, de un modo escalofriante. Y alguien que preservó algo del Estado de bienestar, como es Alemania, todavía tiene recursos para hacer frente a la pandemia. Y logra controlar las muertas porque tiene en su sistema de salud, con una fuerte presencia del Estado, todavía tiene respiradores para todos. Y la segunda cosa que se me ocurre pensar que puede cambiar a partir de ahora, es volver a introducir el concepto de solidaridad en la economía mundial. Porque lo que está visto es que aquí no se salva a nadie solo. Nadie. Estados Unidos pensó que nunca le iba a tocar y le tocó. Y lo que le duele, y lo que le va a costar, aquí nadie se salva solo. Entonces, me parece que tal vez estemos en condiciones, a partir de semejante crisis, si es que la miseria humana no vuelve a aparecer, de repensar todas estas cosas para hacer un mundo más equilibrado y justo. Tal vez es una oportunidad. Es una gran oportunidad. Ahora, aparentemente va a requerir decisiones muy fuertes, porque hay sectores que no están dispuestos a dejar de funcionar como lo vienen haciendo durante los años de la financiarización. Vos tomaste una serie de medidas para aliviar la situación, no solo de los que están en la peor situación, sino también de las empresas. Así es. Y los bancos te han contestado con un pito catalán. Bueno, hoy estoy hablando mucho de eso con PESA. Porque los bancos tienen que hacer su aporte. Hasta acá lo que los bancos me dicen es que hay algunos elementos de interpretación burocrática y que por eso todavía los créditos que nosotros pusimos al servicio de las empresas para preservar el trabajo de la gente, que es lo que más nos importa, yo creo que a partir del lunes las cosas se empezarán a normalizar y todo eso se flexibilizará. Y yo creo que eso va a andar bien. Lo que digo es que acá todos tienen que hacer su aporte, también los bancos. Los bancos además fueron los grandes ganadores en los últimos años. Los bancos en la Argentina hace más de cuatro años vienen prestándole a la gente, no le prestan plata a la gente, le prestan plata al Banco Central y sacan resultados extraordinarios financiando al Banco Central. Ni al Estado, al Banco Central. Porque no le prestan plata al Estado, le prestan plata al Banco Central. Y eso es algo que Juan Martín... No tendrá la parte del Estado. Sí, claro, pero si fuera el Estado el dinero... Es una parte especial, pero... No, pero si fuera el Estado, el Estado tal vez... A mí me encantaría que financien al Estado para la obra pública, pero no la financian al Estado para la obra pública. Le sacan plata, le toman títulos del Banco Central para que el Banco Central esterilice la moneda que emite. Y la verdad es un juego perverso. Que ha dado tasas hasta del 83%. Nosotros esa tasa ahora ya la bajamos al 38%, si no me equivoco. Pero la verdad es una vergüenza. Pero, por ejemplo, el crédito a 24%... Eso está. Hasta ahora no lo ha conseguido nadie. Bueno, porque acabamos de sacar un... Ahí había un problema de regularización del sistema financiero. En crisis como esta muchos quedan descalificados. Porque no venden, entran cheques que no pueden pagar y quedan fuera del sistema. O se atrasan con el pago de los impuestos... Bueno, pero hay un garante que es el Estado. Con la última decisión, con los 30.000 millones. Exacto. Por eso te digo que como existe ese garante que es el Estado, espero que el lunes nos pongan excusas y empiecen a dar los créditos. Efectivamente. Celebro tu optimismo. Bueno, hoy tuve una charla seria con Miguel. Miguel es mi amigo y... Nada más el nombre serio, Miguel. El programa no es pese. Pero lo que le dije es que... No, lo que digo es que no podemos tener tanta paciencia. No podemos tener tanta paciencia. Yo creo lo mismo. Hay que arreglarlo. Pero no es que Alberto no tenga paciencia. No puede esperar la empresa que tiene que pagar los créditos. Claro. Esa es la paciencia que se acaba. Claro. Entonces lo que le pedí es que por favor el lunes se ocupe de que los bancos empiecen a abrir lo necesario. Tuvimos una reunión con Matías Culpo porque hay una parte que tiene que hacer el FOGAR, que es el Fondo de Garantías Recíprocas del Estado. y espero que el lunes ya esto empiece a funcionar porque lo necesitamos. Vos señalaste, digamos, el nuevo rol del Estado en esta situación. Esto tiene dos aspectos. Uno es el que hemos estado hablando de una participación activa en el sostén de los sectores de la economía que están golpeados por la crisis. Hay otro aspecto que se ha manifestado también que es el autoritarismo de algunos sectores del Estado. No te lo estoy imputando a vos que ha sido muy claro justamente en advertir en contra de eso. Desde el primer día lo has dicho. Pero, por ejemplo, tenemos ahora en vistas un conflicto diplomático por la actitud del gobernador de Jujuy, Morales, de haber remitido con engaños a 62 personas hacia el corazón de la pandemia. No sé si viste hoy la carta durísima que le mandó el embajador de Colombia, Morales, donde plantea que Morales mintió, que lo engañó, que el cónsul colombiano le dijo que no remitiera el ómnibus, que lo remitió igual. En una actitud que realmente recuerda la de Buzzi cuando tomó a todos los mendigos de Tucumán y los tiró en Catamarca. A ver, cuando uno lucha contra la pandemia, tiene también que luchar contra otra cosa que es la psicosis. Hay un sistema que genera psicosis social y que permanentemente se alienta. Permanentemente. Los estúpidos que salen y dicen hay más muertos que el Estado no cuenta. Son más los enfermos que el Estado no cuenta. Los estúpidos que salen y dicen no, si no largan la economía ya, se va a destruir toda la economía y la gente se va a morir igual. Estas voces en mucha gente entran. Yo soy de los que piensan que los que gobernamos lo que tenemos es que ser conscientes de la situación, no mentirle a la gente y tener la máxima serenidad y la máxima tranquilidad para resolver el tema y para no dejarse llevar por la psicosis. Porque cuando vos empezás a dejarte llevar por la psicosis, empezás a hacer lo que los locos quieran. Pero de Morales no es psicosis, es fascismo. Porque en verdad hay una parte de la sociedad que piensa que una persona que venga arriba de un micro y pueda estar infectado, hay que echarla, no hay que dejarla entrar. En la Argentina de este tiempo, seamos justos, hay muchas provincias que cerraron las fronteras, como si las provincias tuvieran fronteras. Estamos en un Estado federal donde hay límites, no fronteras. Pero Mendoza cerró las fronteras, Corrientes cerró las fronteras y Jujuy cerró las fronteras. ¿Qué es esa locura? ¿Qué es esa locura? El famoso virus COVID-UCR. Mirá, bueno, ahí coinciden. Pero lo que digo es, ¿qué es esa locura? Eso es decirle a la gente, me ocupé de ustedes y no dejé que entre un infectado. Eso no es lo que tiene que hacer un gobernante. Un gobernante lo que tiene que hacer es, frente a la situación, gobernar la situación. Y en todo caso, si hay un infectado, separarlo del resto de la sociedad, tenerlo aislado, dejar que madure en aislamiento la enfermedad. Es eso lo que hay que hacer. Lo que uno no puede hacer, además, es pasarle la pelota a otro. Esto de, no, que siga camino a Buenos Aires y que a Buenos Aires lo arregle. A mí me hace acordar a un sketch de Olmedo. Olmedo para mí fue un genio. Alguien que me hizo reír mucho. Y le tengo el cariño de alguien que me hizo reír mucho. Y un día, en ese sketch que tenían Álvarez y Borges, que eran dos personajes que hablaban entre sí, Olmedo le cuenta que él quiere ser intendente de la ciudad de Buenos Aires. Y dice, ¿qué plan tiene usted para la ciudad de Buenos Aires? Yo ya tengo arreglado el tránsito de Buenos Aires. ¿Y cómo lo va a arreglar? Es muy fácil, dice Olmedo. Todas las calles van a ser mano para Villanera. Entonces no va a haber problema de tránsito. Porque todos van a ir para el mismo lado. Y entonces así resolvemos el problema del tránsito. Entonces el otro lo mira a Portales, que era su coéquiper, le dice, pero Avellaneda va a ser un desastre. Ah, eso es problema del intendente de Avellaneda, decía Olmedo. Bueno, esto es algo parecido. No, que siga el micro, que siga el micro. Ahora, la semana pasada te visitó el ex senador Dualde y te propuso ampliar la base electoral con una coalición a la chilena. Esto incluiría el virus UCR, COVID-UCR. Yo siempre digo que Dualde es muy buena fe. Y a mí también me encantaría. Él propone siempre que la Argentina logre un pacto de convivencia entre distintos sectores. Y también de que podamos construir una suerte de coalición para estar juntos sectores de la política. Que yo estoy de acuerdo en eso. O sea, para mí el Frente de Todos es una alianza electoral de sectores que tenemos un mínimo pensamiento común. Hay un piso básico. Claro, hay como una serie de objetivos básicos en los que todos estamos de acuerdo. Eso es difícil de lograr con algunos sectores que hoy tienen otra mirada. No abro juicio sobre esas miradas. Simplemente ven la Argentina de otro modo. Y las soluciones son distintas también. Los caminos para resolver los problemas son otros. Son otros. O sea, yo en ese espacio hay mucha gente que me dice que tengo que terminar con la cuarentena porque en total todos se van a infectar y se van a morir. Entonces lo que no tengo que dejar morir es la economía. Y yo digo, no, no es así. Porque una economía de gente enferma o de gente muerta es una economía que no existe. Y lo que más me importa es la salud y la vida de la gente. Entonces, ¿cómo lograr un acuerdo con gente que tiene tan dispar pensamientos? Yo tampoco me gusta generalizar. Porque así como digo una cosa, digo otra. Ahora, me he encontrado en Buenos Aires con un montón de intendentes que se han puesto codo a codo a trabajar conmigo. Me he encontrado en la ciudad de Buenos Aires con un jefe de gobierno que se ha puesto a trabajar codo a codo conmigo. Obviamente no profundizamos en... Bueno, le están caceroleando por él. Claro, por eso digo. Yo supongo que él se siente más afectado que vos por el ruido de las 30. A mí las cacerolas no me afectaron nunca en ningún momento. Supongo que a él le afectan más. Por eso, no lo sé. Pero lo que sí estoy seguro es que en verdad a los que nos toca gobernar sabemos el momento que estamos pasando. Sabemos las dificultades que tenemos. Es mucho más fácil pararse enfrente y tirar piedras. Este es un momento para no tirar piedras. En todo caso, sí, para sentarse a pensar juntos posibles caminos, posibles soluciones. Yo sería muy injusto si yo no dijera que en él y en los intendentes es también del pro del Gran Buenos Aires. Lanús, Morón, Vicente López. La verdad, todos. San Isidro, la verdad, todos han tenido... Morón es frente de todos. ¿Dónde está...? No, 3 de febrero, perdón. 3 de febrero. No Morón. Tenía razón. Ahí está Lucas en Morón. 3 de febrero. Donde está Diego Valenzuela. Todos han colaborado. Todos han colaborado. Entonces, por eso digo que no me gusta generalizar. Ahora, también sé que estamos trabajando juntos. También sé que somos diferentes. Que cuando vayamos a profundizar algunos temas vamos a encontrar un desencuentro. Un problema que no tiene que ver con los acuerdos políticos sino con la estructura económica del país y con la relación entre el Estado y el mercado es el hecho de que a pesar del dictado de precios máximos y a pesar de tu anuncio de que va a ser inflexible en ese sentido hay un aumento impresionante del precio de los alimentos y no en las grandes cadenas sino en los negocios de cercanía. Así es. Y eso de alguna manera mina la autoridad presidencial porque... Eso es así. Voy a ser muy duro y... Eso es así. Bueno, eso es así. Nosotros lo que hemos detectado es que ni en las productoras de alimento ni en los grandes supermercados tenemos aumentos de precios. Arcor, para ponerte un nombre. Tiene los precios de diciembre. No los ha aumentado. Ahora, los aumentos ocurren en los distribuidores a veces y en, fundamentalmente, en los negocios de cercanía. Yo estoy preparando un DNU que calculo que estará listo el lunes para cambiar la ley de defensa de la competencia y para declarar autoridad de aplicación a los intendentes para que los intendentes puedan aplicar la ley de defensa de la competencia en sus distritos. Porque el problema de que el Estado Nacional llegue al negocio de cercanía es detectarlo. Es muy difícil. Mirá lo que nos pasa con la carnicería. El precio de la carne. Es impresionante lo que ha subido. Cuando le pedís explicación a los frigoríficos los frigoríficos te dicen no, lo que pasa es que como no estamos pudiendo vender el cuero porque no sé qué problema tienen con las cortiembres no entendí muy bien el tema entierran los cueros con toda la contaminación que eso supone y tenemos que de algún modo compensar el precio de la carne con lo que perdemos de la venta de cueros. Eso no es una excusa razonable. Pero además sobre ese precio hay un montón de aumentos de precios que ocurren incomprensiblemente y que ocurren en las carnicerías y en los distribuidores de la carne y en matarifes menores. Eso no puede pasar. ¿Y con el DNU de facultar a los intendentes? Y con eso lo que vamos a lograr es que los intendentes tengan facultades de aplicar la ley de defensa de la competencia y de sancionar directamente a esos lugares que en verdad no es que yo como Estado Nacional no quiera encontrarlos son difíciles de encontrar a veces son negocios muy chiquitos que están a nombre de un monotributista que ni siquiera se ve que hay un comercio. Bueno, hay una investigación muy interesante hecha en el conurbano bonaerense por la Universidad Nacional de General Sarmiento que ha detectado esto justamente aumentos enormes de precios en los alimentos en los negocios de cercanía. Así es. Han hecho 80 entrevistas en 15 distritos y la conclusión es esa. Es que lamentablemente es así. Y ahí tenemos que plantearnos también como sociedad cómo actuamos. Bueno, ahí hay otro tema que tiene que ver con el aumento de precios pero que tiene que ver también con el tema de la organización de las colas en los bancos y es la cuestión de la organización popular. Ahí yo creo que hay un déficit que se siente porque el Estado no puede organizar todo. Ahí hay dos cosas, mirá. Primer punto. Vamos primero al terminar con el tema de los almacenes de cercanía, los negocios de cercanía. Ahí nos cuesta mucho como Estado actuar y la verdad que también la organización popular no tiene herramientas para actuar. El intendente no tiene herramientas para actuar. El intendente puede ver las condiciones de salubridad que hay en el negocio, puede ver que se cumplen las condiciones de higiene, pero la verdad no está en condiciones de controlar precios. por eso les estamos dando la facultad ahora. Y yo espero que ahora sí seamos inflexibles porque el instrumento que necesitaba para poder actuar lo van a tener. Bueno, es que de otro modo van a vaciar la autoridad presidencial. No, claro, no, no, pero lo que la sociedad tiene que entender... Una pregunta, ¿por qué los grandes hipermercados pudieron sostener los precios que no son precisamente hijos del socialismo? ¿Por qué pudieron mantener los precios y un pequeño comerciante no? Bueno, porque la estructura de comercialización y la concentración... Y también porque está lleno de pequeños comerciantes que especulan con la necesidad de sus vecinos y les cobran lo que no les tienen que cobrar. Eso también pasa. Eso pasa mucho. Y el hecho de que sea chico no lo hace menos ambicioso. No, claro. Entonces, eso hay que corregirlo. Lo que pasó con los bancos fue una medida. La codicia es uno de los sentimientos más democráticamente distribuidos. Sí, claro, claro. Lo que pasó con los bancos es otra cosa. Fíjate que hoy no hubo problemas. Ahí creo que nosotros nos equivocamos porque informamos mal. En verdad, ayer tenía que cobrar un grupo de pensionados y de algunos jubilados, perdón, de aguache, pero no advertimos que había un montón de jubilados que no habían cobrado o terminado de cobrar la jubilación de marzo. Entonces, ¿qué nos pasó? Hay mucha gente grande que no es amiga de los cajeros automáticos ni de la tecnología. Necesitan... Y los que tenemos más de 60... A todos nos cuesta, a todos nos cuesta. Yo por eso digo, hay muchos, hay muchos, me incluyo en gran medida. Si me ponés frente al home banking no sé por dónde empezar. Por eso no lo digo en modo de reproche, lo digo en modo de descripción. Hay mucha gente mayor que en verdad se siente segura yendo al banco, viendo al cajero, viéndolo contar la plata, agarrando la platita y guardándola en la cartera o en el bolsillo. Bueno, nos pasó... Que no tienen el temor que tiene Joaquín, por ejemplo. Por ejemplo, o van caminando, no sé, no toman taxis. Pero, por ejemplo, mucha de esa gente no había cobrado y cuando vio el banco abierto dijo, vamos a cobrar hoy porque no sé cuánto tiempo están abiertos los bancos. Mucha gente también había cobrado una parte y quería sacar el resto. Mucha gente, fundamentalmente de los que reciben esta asignación especial de gente que está fuera del sistema, mucha gente pensó que le tocaba ir y no era su turma. Y así pasó lo que pasó. Bueno, yo creo que esa es una de las cosas que la organización popular puede suplir. Bueno, ¿qué nos pasó? Y acá vamos. Porque si vos se vas a confiar nada más que en el spot o en el aviso... Acá, aquí vamos a tu observación. ¿Qué nos pasó? Cuando vi ayer eso yo enloquecí. Dije, no, todo este esfuerzo para que nos pase esto, todo el esfuerzo de la cuarentena para que los que están más expuestos terminen apretujándose qué fue lo que pasó. Bueno, puse el grito en el cielo. Y hoy, y entonces ayer con los intendentes que de vuelta vuelvo a rescatarlos, pudimos organizar lo que hicimos hoy. Primero, informamos que solo pagábamos lo que pagábamos, jubilaciones, con el número cero y uno. Cero y uno. Cero y uno. Que nada más que eso. Los intendentes organizaron sillas muy espaciadas para que la gente espere sentada, ser llamada. El que quería era el banco y no tenía nada que hacer ahí en el banco, lo agarraba la seguridad municipal o lo agarraban los bomberos y le decían, señor, vaya, a usted le toca venir tal día. Hubo un error evidentemente. Ahora, ahí tal vez hay que buscar alguna forma de coordinación que puede hacer el Ejecutivo Nacional o los Ejecutivos Provinciales entre intendentes y movimientos sociales. Yo siempre digo, yo siempre digo, aquí los intendentes la verdad sirven y mucho y ayudan mucho en ordenar un caso como este. De hecho, lo hicieron hoy. De hecho, lo harán mañana. Digo, han hecho un aporte enorme. Yo lo que creo es que, decía Bergera, aquel sociólogo que siempre cito, que la diferencia entre el animal y el hombre es que el animal, el hombre tiene la capacidad de la experiencia. Yo ya aprendí, dos veces no me pasa lo que pasó ayer. Dos veces no me pasa. Ya aprendí y que el ANSES solo no puede y que necesitamos de otros para que nos ayuden. Uno de los temas que me parece que cambian con la actual situación es que la salida exportadora en la cual de alguna manera muchos sectores confiaban está severamente comprometida. por un lado por la situación de la economía china que no va a ser un gran demandante de productos agropecuarios de los que la Argentina exporta y por otro lado por la situación del petróleo en el mundo que en este momento el presidente Trump de Estados Unidos está interviniendo para que suba un poco el precio del petróleo porque la situación que se produjo en Estados Unidos es que están casi llenos los depósitos de reserva y se calcula que si el precio sigue alrededor de los 10 dólares por barril dentro de dos semanas van a estar llenos los depósitos van a estar llenos los buques tanques y entonces las empresas productoras van a tener que empezar a pagar para que vos recibas el petróleo en vez de cobrar ahora a ese extremo evidentemente no se va a llegar Trump está presionando para que entre Rusia y Saudi Arabia reduzcan la producción y se eleve el precio pero de todos modos la fantasía de una salida para la Argentina sobre la base de la exportación del petróleo de vaca muerta está muerta por lo que resta de tu mandato presidencial no sé si tanto pero hoy está muerta porque en verdad esta es una pelea que lanza Rusia contra Estados Unidos porque el precio de la obtención del petróleo convencional es mucho más barata que el no convencional entonces lo que hicieron es fijar como valor del petróleo el valor en función de lo que cuesta extraer el convencional y Estados Unidos logró su autoabastecimiento con el no convencional que es el petróleo que tenemos en vaca muerta es un petróleo que para conseguirlo demanda una inversión mucho mayor un gasto un gasto de extracción mucho más alto y entonces que se ha hecho en Estados Unidos sobre la base de crédito que las empresas no pueden pagar exactamente y están quebrando una tras otra exactamente y en la Argentina sobre la base de subsidios en la Argentina sobre la base de subsidios uno obtiene petróleo tiene una gran fuente de recursos hidrocarburíferos también de gas pero el costo de extracción es mucho más alto la verdad es un es un interesantísimo digan que los estamos padeciendo pero en la historia esto se verá como una guerra geopolítica de gran magnitud porque es el aprovechamiento que hacen los países árabes y los rusos de obtener petróleo más barato que lo que le cuesta a Estados Unidos y pone en jaque la producción americana es esto y nosotros somos los patos de la boda cobramos a la par nosotros cobramos cuando baja y cobramos cuando sube claro tal cual tal cual ahora yo no estoy muy seguro cómo va a funcionar el mundo en lo inmediato o sea yo no sé China parece estar controlando ya el tema del coronavirus con lo cual entiendo que la economía china en poco tiempo va a volver a funcionar normalmente y la demanda empezará a sostenerse en lo inmediato tenemos una caída de la actividad económica en todo el mundo y tenemos también una caída de las exportaciones porque el mundo dejó de demandar y hay un elemento que a mí me preocupa muchísimo que lo he advertido con otros a otros presidentes latinoamericanos que es la situación de Brasil o sea Brasil es un país de América Latina que si yo no me equivoco salvo con Chile tiene fronteras con todos los países de América Latina y ahí nadie está atendiendo el problema del coronavirus nadie lo está atendiendo con seriedad no por eso hay la crisis política que hay claro y los militares han designado un presidente operacional que es un un jefe del ejército claro por eso digo pero es de una gravedad enorme porque hace un mes y medio que estamos advirtiendo de lo que está pasando y no se ha movido Brasil y es un país con 200 millones de personas muchas en situación de mucha pobreza entonces yo diría que tengo mucho miedo a lo que pasa en Brasil y de cómo eso va a repercutir sobre nosotros que además es nuestro principal socio comercial exactamente exactamente yo diría que casi el 60% de nuestro comercio exterior está entre Brasil y China así que igual nosotros tenemos mucho que recuperar del mercado interno lo que pasa es que esto también el mercado interno lo tira abajo porque el consumo baja esto también es cierto baja el consumo baja las exportaciones baja la inversión que son los tres componentes de la demanda agregada bueno y ahí lo que tenemos que hacer el consumo es el 75% claro de modo que todo lo que sea reforzar el consumo será bienvenido la Argentina consume el 70% de lo que produce por lo tanto todo lo que sea reforzar el consumo es ayudar a la producción tendremos que igual como veníamos muy retraídos con el consumo todo lo que pongamos en mejorar el consumo bienvenido sea a mí la verdad yo en esto alguna vez te lo conté yo en esencia no soy dogmático de ninguna escuela y soy alguien que mira la economía con profunda racionalidad ahora es la hora del Estado ahora es la hora de la inversión pública ahora el motor es el Estado punto y ahora y para siempre tenemos que entender que hay tareas indelegables del Estado como la salud y la educación y no discutamos más porque ahora está aprobado no lo pongamos más en duda ahora está aprobado entonces yo creo que el mundo va a cambiar indefectiblemente va a cambiar y la Argentina tiene que aprender cuando a mí yo escucho que vuelven con las recetas de siempre los que dejaron los hospitales sin abrir digo ¿cuándo prenderán estos tipos? ¿cuándo dejarán sus dogmas de lado? el lunes 6 en la Cámara de Diputados se va a renovar el torneo de ver quién reduce más los salarios de los funcionarios de los tres poderes el interbloque cambiemos propuso 30% el siempre veloz Sergio Massa propuso 40% pero mañana se van a presentar también tres proyectos del diputado Máximo Kirchner que va por otra línea que propone un impuesto extraordinario a quienes participaron en el blanqueo de capitales entre los cuales está Pablo Roca y buena parte de su familia y buena parte de su línea gerencial el hombre más rico de la Argentina y promotor de los cacerolazos otro proyecto que fija un tope de utilidades para la comercialización de los grandes negocios sobre la facturación que no pueda tener otro porcentaje que no pueda superar ese porcentaje sobre la base de lo que ocurre en Francia y en Gran Bretaña y un tercero que no recuerdo en este momento pero que también apunta a buscar recursos donde hay y no donde no hay ¿qué pensás vos de eso? Yo lo que voy a decir es lo que creo y no sé si es políticamente correcto pero a mí me importa decir lo que creo miren yo he visto que los jueces de la corte han donado el 25% de su sueldo está muy bien no, así no con cacerola no, está muy bien pero quiero decir que el 25% del sueldo de un juez de la corte es casi el sueldo del presidente de la república yo quiero decir que yo soy parte de un gobierno de funcionarios que los llamás a las 7 de la mañana están y los llamás a la 1 de la mañana están y siempre tienen respuesta para todo hoy estamos en Olivos y están todos los funcionarios trabajando acá me he cruzado con varios al llegar hemos andado los codazos ninguno ninguno de esos funcionarios tiene cuentas en el exterior tiene empresas offshore ni tienen empresas propias de donde sacan utilidades viven de su sueldo ninguno de ellos tiene un sueldo exorbitante ni yo tengo un sueldo exorbitante yo reivindico la política yo reivindico el servicio público que la política presta yo no voy a ser un hipócrita esa no es la solución que la Argentina necesita la verdad no lo creo la verdad no estoy de acuerdo con eso y entonces nunca me sumé a esa lógica nunca nunca si la política tuvo personajes que han desmerecido a la política yo no soy uno de ellos y los que me acompañan tampoco lo son y por lo tanto no voy a subirme esa lógica lo digo con toda franqueza y la verdad es que soy un servidor público y estoy feliz de ser los servidores públicos vivimos de dedicar todo nuestro tiempo al servicio público y sobre los otros proyectos que te mencioné me parece que eso tiene una lógica mejor que es que los que más han ganado o que los que más se beneficiaron con un blanqueo después de defraudar al Estado no pagando impuestos porque así funciona el sistema ¿no? esa es plata que se obtiene en negro que nunca se declara porque es obtenida ilegalmente que se va a un paralijo fiscal y que un día se blanquea sin que nadie le pregunte cómo la hizo es mucho más razonable pedirle un esfuerzo a ellos que pedirle un esfuerzo a Carla Biciotti que gana 150 mil pesos y está todo el día en la calle viendo cómo combatir el coronavirus eso es mucho más lógico y que es una médica que ha dejado su profesión por eso como dijiste pedirle bueno mucho peor es exigirle no, no, no como por una ley no, no me refiero me refiero a los que blanquearon no, lo que digo es no digo que la ley se trata de pedirles o se trata de legislar para que tengan que ponerla como propone también Hugo Yasky digo que la ley tiene una lógica mucho mayor que los que dicen vemos algo de nuestro sueldo yo no sé yo no tengo ni un grupo de asesores ni tengo contratos a mi cargo no tengo ninguna de las cosas que tienen mucho de lo que se rajan las vestiduras y piden esas cosas ah, el tercer proyecto del diputado Kirchner recordé ¿cuál era? es una es una contribución forzosa sobre aquellos diputados y senadores y funcionarios que tengan un patrimonio superior a 20 millones de pesos yo te elegí yo te elegí si vos dices así que no es mi caso pero podría ser no lo sé yo lo que digo es que no seamos hipócritas miren los que han hecho los que hacen estas propuestas son los que después nos llaman populistas a nosotros no seamos hipócritas no seamos demagogos digamos la verdad y ganémonos nuestro sueldo como corresponde sirviendo a la gente no buscando títulos de los diarios creo que alguno conseguiste ¿cuál de todos? sin buscarlo ¿cuál? espera espera muchas gracias Alberto gracias a vos gracias a vos Gracias.